Hola, si llegaste a este video es porque estás realmente buscando un cambio. Tal vez perder peso, adelgazar o simplemente crear hábitos saludables. Te explicamos. Para liberarte de algunos kilos de más o adelgazar, debes hacer unos pequeños cambios en tu alimentación y en tu carrito de compras. Te presentamos los tres grandes grupos de macronutrientes. Carbohidratos, preferiblemente los de hoja verde y aquellos con una mayor proporción de agua. Por lo general son de color verde y tienen muy bajo índice glucémico. Evita las frutas dulces y consume en gran mayoría frutos de color verde. Proteínas, se recomienda consumir huevos, todo tipo de quesos sin lactosa preferiblemente. Carnes en orden de mayor a menor proporción, iniciando por las carnes blancas como el pollo, pescado, pavo y cerdo. Y culminando con las carnes rojas como la carne vacuna y el hígado verde. Las grasas, preferiblemente que sean de origen animal. También las provenientes del aceite de oliva, la mantequilla y los frutos secos como las nueces y las almendras. Evitar los aceites vegetales y la margarina. ¿Quieres saber más de los carbohidratos de bajo índice glucémico? Haz clic en el enlace que aparece en la descripción y déjanos conocer tus dudas e impresiones en los comentarios.